Pete, 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 pete Ha salido un nuevo helado que está causando conmoción Las mujeres lo disfrutan y les gusta su sabor Pete, pete es un hombre y tiene mucha aceptación Las mujeres lo hacen cosas, lo hacen buena promoción Si tú no lo has probado, yo seré el encargado Porque no tengas reaccionado Pete, 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 pete Es más enfrente Pete, 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 pete Es más enfrente Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color Dios se ríe en tu mano, me ayuda con el peor No disfruta con la puritud Es mucho más sano que uno Una vecina me pidió que le comprara un compete Yo a cambio le pedí un pete, pete Ahora en las piezas ya no tomas alcohol Compete, pete, 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 pete Éxito de ventas, todas lo comentan ¿Qué esperas para degustar? Si no lo has probado, seré el encargado De enseñarte a gozar Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color Dios se ríe en tu mano, te ayuda con el peor Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color Dios se ríe en tu mano, mi rojo es un color